Súbete a mi moto, nunca has conocido, abócamelo Tengo dos noticias, no, no, no es una buena y una mala como les hago siempre al juego, no, esta vez son las dos buenas La primera, vuelve Marama señoras y señores para la alegría de todos, si, vuelve Marama con mi amigo Agustín Casanova Y la segunda noticia buena que tengo, es que estamos invitados, perdón, ahora si tengo una noticia mala No, estamos es mucha gente, estoy invitado, papá se va de recital, si señores, aparte con invitación así todo exclusivo para mi Very important person, entendés, para papá, very important people, eh, pues Sergio, Marama, que lindo, vuelve Marama muchacho Y estoy invitado, muéranse de ser Y aquí estamos, a las puertas mismo del lugar de los hechos Donde se va a producir este tan ansiado regreso Sí, señoras y señores, en las puertas de la sala grande del movie center Aquí estamos, y el recital está por comenzar Pero creo que tenemos unos minutos, Gato, como para hacer un chin, 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 chin Y tratar de ingresar y llegar hasta los camarines mismos para hablar con las estrellas Gato, vuelve Marama, estás contento, eh Poneme el dedito así Disimulado, Gato, disimulado Dale, vamos a laburar Permiso ¿Escuchás, Gato? Hay prueba de sonido, vení ¡Uh! Yo tenía el alto, quería ir a bailar ¿Cuánto cariño hay acá, eh? Un compañero, un compañero, un amigo, una gran persona Sonidista 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 de esta maravillosa banda, volvió al laburo Volvió al laburo Te noto contento, rosadito de cara, eh Feliz La billetera llena de vuelta, qué lindo, eh Volver a bajar Recién arrancamos Asunción, todo un coso Tiki, tiki No, tiki, tiki no No, bueno, digo, tiki, tiki toda América Toda América y ojalá de más Eh, dígame Sí Este, cuéntale a la gente, ¿cuántos países visitó en una noche? Tres ¡Oh, my God! Eso no lo puede decir nadie, no cualquiera Nadie lo puede decir Tres países en una noche, en una misma noche Increíble Eso es joda, no otra cosa Vuelve Marama, papá Vuelve Marama, vuelve el verano Tenemos el hit del verano Tenemos el hit del verano acá, prontito pa' vos ¿Qué otras cosas tendrían que volver para mi amigo Germán? Y ya con esto no te molesta más Tommy Jerry, pa' mí Bueno, es buena esa ¿Sabés cuál otra puede volver? ¿Cuál? Los Looney Tunes Y con esto no Vení gato Lo que estamos viendo es la prueba de sonido del regreso de Marama Todo aquí, el sube de mi moto, no te vas a perder absolutamente nada Lo que viste y lo que no viste por ahí, lo tenés aquí En este maravilloso programa ¿Qué tiene? Estoy emocionado, estoy emocionado Entonces me voy de boca, me voy largo Pero pará que tengo un amigo ahí Vení gato, vamos a charlar A mí estos la mienten todos, ¿sabés? Se hacen los que tocan los botones ahí Para mí están todos automatizados ¿Qué hace, Capo? ¿Que estamos con las luces? Ah, este sí labura El de las luces labura El que no labura es el otro El que no labura es el otro Este no labura Este toca botones así, hace que labura Mi amiga Mi amiga Camirra ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola ¿Todo bien? ¿Usted es amiga de Camirra? Sí De ese vuelta, de ese vuelta para la cabana, por favor Ella, se podría decir que más o menos es la productora del evento ¿Era productora del evento? Sí, una cosa así ¿Usted es la productora del evento? No, 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 no No, 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 no Es el momento de agrandarse ¿Usted es la productora del evento? No Camila, tenés una amiga honesta Los puso churros a los chicos Atención Atención a las luces Perdóneme, perdóneme Me hago un paréntesis acá ¿Usted me puede poner churro a mí? Sin duda Podemos trabajar en este look ¿Podemos trabajar en este look? Sí Dígame, ¿qué me está faltando o qué me está sobrando? Yo le pedí que me pusiera churro No, no que me pusiera en bola Pero tranquilo No me agarres los pelitos Se puso celoso y casaló Y soy la cama Porque tengo las medias Las medias, ¿cómo hago con las medias? Las medias no Las medias no ¿Las sacamos? Pará ¿Así estoy churro decimos? Sí, dejábamos de compras ¿Eh? Dejábamos de compras y armárselo de luz ¿Estoy churro así, gato? De envidia, vos de envidia, gato Vos de envidia Gracias, amiga Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente Mirá acá cómo quedé Así está churro, papá Estoy condenado a seguir hasta que termine el recital así con el pescador ¿Para qué le voy a preguntar a las chicas, venés? ¿Cómo estoy? No, bien Pero pará, no me enmientas No me enmientas No me enmientas Porque si no, vos jugabas a Cuechini ¿Pero cómo voy a poner una camisa por abajo de un cangur? ¿Ustedes? No, pero pará El pelo no te lo cambiaron No, es que no es imposible, vio Es imposible Ya queda muy poco No llegamos a dibujar acá Vio, cuando no hay no se puede Ojo con envejecer ¿No viste el video todavía? No se puede envejecer No, porque esos envejecen Los chicos envejecieron esperando a Mara No, 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 no Como que se les arrugó la carita Porque capaz que se equivocan de look Y te dejan 20 años más arriba No, no, no Eso no podía No, no, no No me digan eso Por favor, le pido que no Igual lo bueno es que los chicos Se pusieron viejos, pero facha Como yo Viejos, pero facha Claro O sea, capaz que con esa parte del clip Que te dejo entonado Para poder ser tipo Sos mala, rubia Sos mala Tenés, te brota la maldad, eh Vení que voy a hablar con alguno que sabe y sabe ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás vos? Muy bien usted Pa Primero lo quiero felicitar Por la web Ah, vamos arriba Mira que se hicieron desear, eh Teníamos las ganas igual de volver hace tiempo ¿Y si vos se estaban poniendo viejos? ¿Para qué íbamos a ver? Vi el videoclip, vi el videoclip Demasiado, eh Uy, le tiraron un viaje así Ya lo voy a agarrar a ese Ya lo voy a agarrar Tranquilo, claro, lo voy a agarrar Hace como años que estábamos con ganas de volver Pero tal, no se podía No se podía No se podía Y ahora está pinga Tengo mal tiempo Tengo mal tiempo Qué bolas ¿Tenemos el hit del verano? Sí, obvio, obvio Es ese Obvio que lo tenemos Es ahí Tenemos uno que sale hoy Pero el que viene después Hay uno más en el horno Yo no puedo decir nada Porque aparte ya me conocen Que yo con esas cosas 17 de diciembre 17 de diciembre Antela arena 17 de diciembre Antela arena Tremendo, yo quedamos acá en casa Perfecto Qué lindo Nos vemos ahí No, no, no 17 de diciembre Nos vemos ahí Nos vemos ahí, claro Y antes surfeamos Y antes estaría para surfear Ese mismo día Lo dijo No, capaz que ese mismo día No por las dudas No, está como el día anterior Esa semana Lo vemos, lo arreglamos Está registrado en televisión Vuelve Marama ¿Qué otra cosa le gustaría que volviera? La fiesta, la fiesta en el verano Ahora ya Muchos protocolos No salís de ahí Bueno, tal Tengo una gana Hace dos años que estoy encerrado Vos sos muy chico Pero un amigo mío te diría Corostiaga Usted tiene la noche dibujada en el rostro Qué caballo Vení gato Vamos a meternos en el camarín Como lo prometimos Porque este programa promete y cumple Nos vamos a meter en el camarín Vení gato Nosotros vamos hasta que nos pare ¿Cómo te va, Cachero? Todo bien, vos ¿Contento con la vuelta? Muy contento ¿Desesperado estaba? Grado de desesperación Y más 100 Más 100 Está a full Le chorrea por los ojos No se le nota Si, si, si Lo digo, las lágrimas Las ganas de salir a tocar Las ganas de escuchar a esa gente Sentir Está, tampoco No, aparte el 17 de diciembre Ya me la cantaron Ah, no sé Ante la arena ¿No sabes? No, la verdad que no sé Me acabo de enterar por vos ¿Puedo? ¿Me estás en serio? No, puede ser, puede ser Yo creo que también me acabo de enterar por vos O sea, pero porque No, pará, pará Vamos a empezar de vuelta Boricen, el 17 de diciembre Tocamos en el ante la arena Si tienen que hacer algo Vayan cambiándole la jera A ver con Luna Park Imaginate En el horno estaremos ¿Es así la banda? Sí, siempre es así ¿Es siempre así? Estás acostado y dices Mañana vamos a Paraguay ¿Qué? Igual ¿Cómo? Eres el único argentino No se nota igual, ¿eh? No se nota No se nota Mirá los uruguayos Mirá Cabecita rapada Tranquilo Cozo Tiqui, tiqui No importa Una barbita Lo más loco es una barbita Y unos pelos así ¿Entendés? Y sin embargo, ¿qué? El pibe argentino Viene al otro lado de la orilla Trae ese glamour Ese galvo Esa cosa de La bandana, ¿entendés? La... Los pelos para todos lados Bien, bien Yo los banco a morir Caballero Sí Vuelve Marama ¿Qué otra cosa le gustaría que volviera? Uy, la fiesta Otro más Otro más que dice Otro más que dice Pará, pará Porque para algunos ya Y porque este es el más argentino De los uruguayos, vio La fiesta No, no, la fiesta Está por ahí Yo igual no soy la persona más De la fiesta Pero los festivales Me gustaría que vuelvan Por ejemplo No, la fiesta no Pero los festivales Bueno, salgamos del trabajo Y mirá Algo que extrañaba Era el cine, por ejemplo Vuelva al cine No, no, no No, no, pero está muy bien Ahí se lo hace Me gusta entre semana Ir al cine, tranquilo ¿Qué, qué, qué género? Terror Terror Justo el otro día Me enojé Porque saqué Sin darme cuenta Saqué una película En español O sea, doblada el español Espanoso Horrible Espantoso Era imposible Espantoso Yo me quería ir Pero Agustín no me dejó Yo me levanté y me dejó Y tuve a nada A 10 segundos No, no, basta con el doblaje O sea, el doblaje Tiene que dejar de ser Horrible, no debería existir Hay un montón de gente Que se va a quedar sin laburo Pero qué importa Tiene que ser el progreso El progreso El progreso Casanova, levántese, por favor ¿Cómo le va? Bien, bien Como siempre Mejor me hace mal ¿Se acuerda la última vez que hablamos? Sí, todos ¿Dónde estábamos? ¿Te lo suelto? Cuando me digas, te lo suelto No, pasa nada Toque, perfecto Agarrando a T.S. Si nos pega los dedos Yo te mando adelante Yo no me voy Siempre digo toque Por eso le levanté los dedos Sí, señor Loquitero Claro En la Fopraud En la Fopraud Sí, me acuerdo que tocamos Ah, éramos chicos Éramos chicos Hace 4 años ¿Cuánto hace? 4 años, creo 4 años Agustín Dígame, caballero Vuelve Mara Pero qué otra cosa tendría que volver No vale la fiesta No vale los festivales Y el cine tampoco Y el cine tampoco Mi ex ¿Su ex? No, mentira No ¿La llamamos? No, no No, creo que Me parece que no Lo que me gustaría que vuelva es Las reuniones familiares ¿No? Un poco más serio Pero realmente Hay muchos problemas No, no, no estamos filmando Reja, estoy haciendo lupa Para encontrar la llave No, no me jodas Reja, vengo con una cámara Con una luz así Y atrás está el gato Tengo un micrófono en la mano ¿Cómo le va, amigo? Estamos acá con Frijo ¿Con quién? Frijo, alto cantante este Frijo Frijo Yo pensé que era otra cosa el flow No, eso es flow A mí son pescadores No, eso es el flow Pescadores remandados ¿Sí? Eso es el flow Vinimos a tomar y a comer algo Miráme, miráme ¿Tengo swing? Sí Mientras te sientas bien Vos ya estás Bien, rejita ¿Cómo estás madurando? Estoy madurando Ya no sos aquel gurí No, no, no Que se escapaba del almacén Para no laburar más Por lo menos en la tele Estoy más maduro Me parece muy bien Rejita Te quiero, ¿sabés? Vos, igualmente Dejá de torturarle a tu madre ¿Viste las historias? La torturás vos Esa mujer sufre Nunca quiere que la filme Pero bueno, un momento Se llega a filmar Es tan ladrón Tan ladrón Que ha hecho un personaje De su propia madre En Instagram Una cosa increíble Te la obligás a salir coche El personaje es coche Yo la quiero Coche, te mando un beso Te van con los trapos a morir Te juro, de verdad ¿Qué linda es esta campera Ochentosa que trajo? A las órdenes ¿Es ochentosa? ¿Está bien lo que te dice? Es de mi padre De hace 20 años Es ochentosa Sí Está muy bien Bien lukeada Gracias Tú también ¿Por qué tiran poco atrás? Camila Rachman No madura nunca más Nos están peleando Porque está por arrancar el show Y nosotros Bueno, igual yo ya hablé Con los botijas Dígame Nos esperan Señorita Sí Vuelve a Marama Sí Y no sé Capaz que es medio cliché Pero como las aglomeraciones Y barbijo Los shows El poco La joda Le gustaría la joda Que vuelva la joda Dígalo No, el laburo El laburo no la joda Uy, estamos por arrancar La salvó La salvó la campana Nos vemos Nos vemos ¿Perdón? ¿Permiso? ¿Sí? ¿Permiso? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Dígame Soy... Soy yo Yo No, no te conocí Abajo de... No, yo tampoco Increíble Me lo saco Porque si no No podemos hablar Fanático de Paneple Hay que cortar Que empieza show Empieza show Empieza show Bueno Te ponés loquita de noche Baila nena Con Marama Muy bien Aquí llegamos Al final De un nuevo programa De Subete a mi moto Nos despedimos Como siempre Agradeciéndoles Y de corazón La compañía De cada domingo Muchísimas Pero muchísimas gracias En nombre de estos tres personajes Nos vemos aquí En la tele Como siempre Dentro de siete días Para seguir compartiendo La emoción De estar juntos Que tengan Una muy primaveral semana Chao Chao Y a mi moto Nunca has conocido Abócamelo